Es para nosotros fundamental y si se confirma que la pregunta de qué piensas del fútbol salvadoreño es para ti dado, es confirmada para ti y otra pregunta también del señor Marco Pocasangre dice cuáles son tus metas en selección nacional Bueno vamos a empezar quizás con la primera verdad, bueno, cómo veo yo el fútbol de nuestro país quizás yo lo veo como futbolista y estando en el terreno de juego, yo lo veo un fútbol quizás no dinámico pero sí vistoso Jorge porque si recordamos tenemos mucho talento, tiene una generación de futbolistas bastante buenos en el cual pues ya están exportándose al extranjero y cuatro o cinco más que están por salir entonces eso quiere decir que la nueva generación está haciendo bien las cosas se está demostrando en la selección con la sub-23, con la selección mayor jóvenes que están marcando diferencia en este momento entonces dentro de unos tres o cuatro años el fútbol del Salvador va a ser bien visto hay que recordar también que estamos en un buen ranking de FIFA que eso cuenta también independientemente de cómo hemos llegado pero como salvadoreño me siento contento y me siento orgulloso de pertenecer a esta generación de jóvenes en el cual están marcando diferencia por la otra pregunta que cuáles son las metas en la selección nacional pues obviamente llegar a un mundial creo que esa es la cúspide de todo jugador, de todo futbolista estar en un mundial nosotros lo merecemos, el país se merece estar en un mundial ya es tiempo como lo dice uno de los auxiliares del profesor Israel en este caso Jorge González como es el mágico, él mismo le dice nosotros como ustedes, como jugadores se merecen estar en una fiesta como es el mundial sobre todo también porque nuestro país es un país futbolero y tú lo sabes más que nadie Jorge, tú sabes que la gente en Estados Unidos vive y siente la camisa azul y blanco entonces nosotros como tal tenemos que corresponder a eso se viene una fase eliminatoria bastante complicada pero no imposible estamos trabajando en cara al primer partido contra Costa Rica que nos va a dar la pauta en qué piso estamos parados obviamente después se nos viene en México, en el Cucatlán y sabemos que el Cucatlán pesa mucho el Cucatlán pesa mucho y México como futbolista te digo porque yo he escuchado comentarios de los mismos mexicanos que no les gusta jugar en el Cucatlán porque sienten a la gente muy metida aparte uno como jugador se crece también jugar contra México y jugar contra un y jugar en un estadio completamente vestido de azul y eso te motiva para dar lo mejor de uno a ver, hay un saludo acá para Chiquilla hasta California nuestro próximo modelo de aficionados dicen los muchachos acá de esta página de Facebook excelente, ahí está y es la novia de los aficionados, Juzcatleco dice, ahí está, el saludo para Chiquilla y quieren mandar un saludo dice Roca 503 503 supongo que quiere decir Roca 503 quiero mandar un saludo a toda la Mara a toda la brosa del Alianza a ver, quiero tomarme un espacio ya que encima no nos están cobrando por este espacio y hablar un poco agregarle algo respecto al fútbol salvadoreño me parece a mí y agradezco a Dios que me ha permitido vivir desde los dos frentes desde los dos lados tanto en El Salvador en la interna, en un camerino como vivirlo ahora atrás de la nostalgia cubiertos y abrazados por la tristeza de no poder tener y gritar el gol ahí mismo en el Juzcatlán o en cualquier estadio de los nuestros me parece a mí que nuestra gente castiga mucho cuando no corresponde a nuestro fútbol salvadoreño porque he escuchado a muchos colegas a muchos periodistas acá en los Estados Unidos y siempre se los refuto y hoy les pregunto ¿por qué hacer tantas comparaciones? comparan al futbolista nuestro con el mexicano con el extranjero comparan nuestros estadios comparan a nuestros dirigentes y me parece que sí hay que darles el palo que corresponde a quien corresponda pero no a ser tan desubicados como por ejemplo a pedir que nuestra infraestructura responda igual a la de MLS a la de México por poner techos más cortos o a la de Costa Rica me parece que son muy injustos en ese aspecto porque si a nosotros a estos que son más sabios más criticones más entendidos de la materia los pusieran al frente y se dieran cuenta los recursos con los que se cuentan un Atlético Marte por ejemplo un equipo con ocho coronas en el cuerpo que en su momento allá por los 60-70 representó con tanto orgullo a nivel internacional al fútbol del Salvador y un equipo como el Atlético Marte que recoja 20 dólares de taquilla después de los gastos o sea que puede crecer un equipo como tal ah usted me puede decir entonces que desaparezca y que venga otro y a quien se le ocurre por favor díganme un nombre de los que no están en primera edición y que pueden venir y construir su propio estadio y construir algo diferente a lo que están haciendo esto es decir criticar tirar la pedrada es mucho más fácil que ubicarnos conforme a la realidad y es que no quiero defender a nuestros dirigentes porque no hay unos chavacanes que encima que la vaca se está puliendo la llegan a ordenar tres veces a ordeñar tres veces al día hay unos que son chavacanes también pero también a mí me parece que debemos de ser ubicados dago y entender como tú lo dijiste rescataste virtud de nuestro fútbol técnico no es súper rápido pero el vistoso nos alegra y también dijiste desayunamos almorzamos y cenamos el fútbol a mí me parece que sí debemos hacer un recambio pero este recambio debe pasar también por nosotros como aficionados y saber que qué bonito Mercedes ven que va pasando al lado ah pero a mí me alcanza para un triciclo para una bicicleta pues tengo que mejor quedarme con la bicicleta que esa bicicleta han de buenas llantas buen pito buen manubrio es decir sí entiendo que debemos mejorar con respecto a los recursos que tenemos pero tampoco estar deseando lo que no podemos lo que no tenemos capacidad de tener así es Jorge este fíjese que yo estaba escuchando atentamente sus palabras y usted mencionó algo muy importante este cómo podemos pedir sobre las estructuras de El Salvador pero fíjese no sé le hago esta pregunta también a usted este lastimosamente en nuestro en nuestro en nuestro país se ha hecho o se ha convertido en un fenómeno en el cual nosotros mismos lo hemos creado me refiero me refiero me refiero prensa escrita radial televisiva en el cual en nuestro Salvador a El Salvador pues le interesan más otros clubes no nos vayamos muy lejos vámonos con el Barcelona y con el Real Madrid imagínese si usted recuerda antes en la década de los 80 todavía en la década de los 90 el fútbol nacional cuando había un clásico en este caso hablemos a un Alianza Águila un FAS Águila los encabezados de las prensas escritas eran eran los dos equipos que le estoy mencionando pero ahora qué pasa ahora prefieren cambiar si un partido ya estaba programado estoy hablando de la liga local si un partido ya estaba programado para el día sábado a las 7 de la noche pero el Real Madrid y el Barcelona juegan a las 3 de la tarde prefieren cambiarlo a día domingo y eso ha corrido mucho porque las nuevas generaciones ahora se inclinan por un Barcelona ahora se inclinan por un Real Madrid por un Manchester United etcétera etcétera pero si usted le pregunta a un niño acá en nuestro país que le mencione dos nombres por lo menos de algún jugador de Metapan o que le mencione tres nombres de jugadores del Águila los niños ni los conocen entonces nosotros estamos creando y haciendo ese problema lastimosamente los medios de comunicación no todos verdad cada quien pues yo estoy diciendo eso y que cada quien agarre lo que le corresponda como estoy diciendo no todos no todos los medios pero hay medios que se encargan de atacar mucho al jugador salvadoreño en el cual como se llama este eso hace de que haya aquella empatía ¿me entiendes? entre entre medios de comunicación y jugadores y se va perdiendo la armonía ¿me entiendes? entonces nosotros como jugadores obviamente pues trabajamos en base a sueldo ¿verdad? tenemos contratos es como un trabajo cualquiera que nosotros tenemos porque trabajamos en base a un contrato ¿verdad? este y obviamente pues nosotros siempre tratamos la manera de dar lo vuelvo a repetir como le dije al principio somos seres humanos que nos podemos equivocar pero creo de que por ahí por ahí este vamos mermando ese tipo de situaciones Jorge no sé si yo le hice ese tipo de preguntas porque creo que usted no me va a dejar equivocar de que esas cosas de estar pendientes de otras de otros de otros países de otros clubes nos ha quitado mucho la identidad del fútbol salvadoreño ahora comentamos en algo y eso se va a entender porque rápido van a sacar el paraguas o van a sacar el escudo a los que de alguna manera se van a sentir aludidos es cierto los periódicos se mantienen con dinero pero yo sí comparto y bueno gracias a Dios que yo no estoy empleado de ningún medio escrito de mi país y por lo tanto pues puedo hablar con libertad y no me van a despedir estoy automáticamente despedido antes que hablo tengo esa gran ventaja yo creo que sí deberíamos de admirar el fútbol español el italiano el inglés que es muy bueno pero tanto a clavarnos a intoxicarnos a enfermarnos a hacernos adictos me parece que no y ahí sí creo que son muchos los medios responsables en su afán de buscar el dinero para sostener su medio y de no tener ideas nuevas para nuestra gente de presentar programas diferentes y creen que se van a lo más fácil como por ejemplo regalar boletos a España todo esto han sido ellos hemos sido todos de alguna manera culpables para que esto se dé hoy por ejemplo se jugó en el estadio de Jucatán un partido importante FAS en categoría de reservas con alianzas definiendo un pase para encontrar rivales de Atlético Marte con seguridad muchos aficionados no saben esto ¿por qué? porque los medios no le dan cobertura ah pero si saben que ganó aquel con nada ni nos vamos a detener en eso es decir somos culpables de esto y en eso nos duele nos pica nos arde pero hay una realidad Guatemala nos tiene ventaja Costa Rica nos tiene ventaja México nos tiene ventaja los mexicanos van al estadio vestidos de chapulín colorado vestidos del chavo del brocho van con que son el santo en Costa Rica igual no andan con esas enfermedades de nosotros hay unos bárbaros en El Salvador que hasta se pelean hombre se agarran a trompones a balazos cuando juegan esos dos equipos no hombre es una chava canada pero bueno tenemos preguntas por acá y David Gerónimo nos va a invitar a conocer estas preguntas del pueblo para la gente y particularmente para ti Dago David te escuchamos si gracias y aparte aquí quiero hay un comentario dice veneno así se identifica este usuario de hecho quien dice que acá pasan partidos de México pasan partidos de de la liga española pasan partidos de la liga inglesa de la brasileña pero en esos países no pasa ningún partido de El Salvador quiero agregar un punto esta es mi opinión yo siento que el fútbol salvadoreño como lo dijo una vez el profesor Israele está intoxicado si tú le preguntas a un aficionado de qué equipo eres y automáticamente te dice desde aquí o de España te dice no hay una identidad no es como que te pregunten de qué equipo eres ah yo soy de la alianza yo soy del Marte aquí se asombran cuando le dicen le preguntan eso no el fútbol de aquí no lo miro es muy aburrido y desde aquí nosotros como aficionados tenemos ese deber de apoyarlo ahora sí hay muchos factores por lo menos acá no puedes ver un partido de la segunda división al menos que lo escuche verdad o acá por internet no pasan partidos de la liga de la liga mayor es raro creo que solo nuestra nuestra fanspage pasa tira los enlaces para poder verlos ayer este estuvimos compartiendo esos partidos pero acá no o sea estamos más pendientes de ver el partido o sea nosotros nos gastamos 20 dólares en un bar nos gastamos 20 dólares en un teatro en un cine por ir a ver Real Madrid Barcelona pero no 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 pagamos 10 dólares por ir a ver a nuestro equipo local yo creo que nosotros como aficionados tenemos el deber de apoyar a los equipos salvadoreños porque así nosotros podemos mejorar recordemos que ellos viven de nuestra taquilla de los patrocinios es poco es poca la plata que reciben yo veo a Firpo un gran equipo yo lo sigo que tengo memoria a Dago le conté tengo una pelota firmada del Firpo del 2000 el mítico Raúl Toro todavía